Terminó el torneo final, hablamos del segundo. Y me olvidaba de una cosa que bien me hizo recordar mi amigo Alejo. Menos mal que tal vez. ¿No vas a decir del nuevo logro de Ricardo Caruso Lombardi? Es verdad. ¿A cuántos equipos salvó ya? Ya a siete equipos los sacó de la situación angustiosa del descenso. Recordemos que ya armó el equipo de Tigre, esto es ya lo más conocido. El equipo de Tigre que posteriormente ascendió con Diego Cañas. San Lorenzo del Magro, la verdad, la defensa de la mitad de la cancha hacia atrás, se reforzó con Ricardo Caruso Lombardi y con jugadores que uno no sabía cómo iban a rendir en San Lorenzo. Terminaron siendo figuras Lease Gentiletti, por ejemplo, y el equipo está en Copa Sudamericana. Y ahora un logro más, cuando prácticamente todos en esa decadencia de Argentinos Unidos, la sumatoria de puntos de Independiente, todos decíamos, esta vez me parece que a Caruso llegó el momento de ponerle punto final a alguna situación de jugadores históricos de Argentinos Unidos, que la verdad, no estaban rendiendo bien el caso de Garcé, de Matellán y de Diego Placente. Sin embargo, con esa apuesta Ricardo Caruso Lombardi, los pibes, el triunfo ante River, agrandó esas diferencias que parecían muy chicas con Independiente, y Ricardo Caruso Lombardi termina siendo una vez más protagonista de una fecha final o de un final de campeonato, y es para reconocerlo. Una realidad más allá de lo polémico, de lo que siempre genera Caruso, amores y odios, que es lógico por ser tan extrovertido, histriónico y demás, Ricardo Caruso Lombardi, en cuanto al hecho numérico, un éxito más, es una realidad. Volvió a lograr un milagro. No pudo ser el milagro para San Martín de San Juan, lamentablemente, que fue al Estadio Monumental, mientras la oscuridad del descenso, claro, se acercaba, porque nadie quiere estar en esa situación. Y San Martín de San Juan empezó negro y terminó negro. Fue así, porque Bancioni marcaba el gol para lo que era la apertura de River, en un partido que termina súper polémico, con expulsados en San Martín de San Juan, con un presidente renunciante, Miadowski, al que en la mitad del recorrido en este campeonato, alzó su voz para decir, nos están perjudicando, y en ese sentido tenía razón, porque San Martín de San Juan, nadie habla que los arbitrajes lo hayan perjudicado a Drede. Claro está, pero sí se vio perjudicado por muchos fallos arbitrales, y después parece haber recompuesto. El equipo jugó realmente bien, mereció otro destino. Es el tema de los promedios, que muchos critican, que para mí sigue siendo lo más justo, porque marca la realidad que si vos haces mal tres temporadas, nadie te puede decir que no te fuiste al descenso injustamente. Por ejemplo, Independiente, que hace ocho años viene mal, cuatro que viene peleando la zona para no descender, en aquel momento la promoción, y el descenso directo, aquí el momento tan controvertido que tuvo el partido, mientras repasábamos los goles de Bancioni, de Carlos Sánchez, Caprari, que va a marcar transitoriamente la expulsión de Ledesma, en este caso Caprari, digo que iba a marcar transitoriamente para el descuento para San Martín San Juanino, y nacía la ilusión, y Juan Manuel Iturbe, que es el goleador, y después el responsable de lo que fue el final. Y es verdad, en un momento difícil el deportista tiene que saber dónde está parado, qué se juega el equipo rival. Se lo hicieron saber los jugadores de San Martín de San Juan, acá la pisadita que no es apropiada. En el momento final del partido está bien que Iturbe es un chico, seguramente va a tener que aprender los códigos del fútbol, o de alguna manera hasta el hincha ya los tiene incorporados, de que no se hace eso con un equipo que está en una situación dramática, deportivamente hablando, claro, está como lo es descender allí, la ira de Ardente, el arquero del equipo San Juanino, en contra de Iturbe, que sí, cometió el error, Arengar, cuando se vino la pisadita, cuando fue presionado por jugadores de San Martín de San Juan, la escarabuza final, los expulsados en el equipo San Juanino y los dirigidos por Rubén Darío Forestelo, que de esta manera vuelven a la segunda división del fútbol argentino, termina descendiendo y esto ya era un resultado que, más allá de lo que pasara con argentinos, terminaba salvando a los de Ricardo Caruso Lombardi. Es el momento del final, fíjense la calentura del equipo San Juanino, claro, perdiendo el partido, Iturbe lo escuché por ahí decir, nos pedían durante algunos fragmentos del partido que vayamos para atrás. Una cosa que, la verdad, no se entiende, aunque en cuanto a la angustia uno sabe que esto puede suceder. Repercusiones en el final del partido con el equipo San Juanino, que le dijo adiós a la primera división. Obviamente sabemos el dolor de los muchachos, pero nosotros no tenemos la culpa, nosotros tenemos que ganar también. Bueno, lamentablemente que como colega lo sentimos mucho, pero bueno, te voy a repetir que nosotros tenemos que hacer trabajo nosotros y ganar y esto no es culpa de nosotros. Dice que los cargó, si fue así no está bien, con Juan, desfagan, pero bueno. Muy margen, una buena manera de terminar el año también. Sí, bien, protagonista como lo hicimos todo el semestre. Es una lástima haber llegado hasta acá, hicimos un esfuerzo grande, creo que este grupo se merecía salvarse, pero bueno, es así. Jugamos con River. River tenía que jugar así contra el argentino, que es Gila Caruso, que después se pone a hablar pelotuese, como con el argentino, juega media máquina River. ¿Qué? ¿Qué ojo va a decir el Manchester? Se puede perder, pero hay que estar tranquilo, la respuesta y la entrega de los jugadores estuvo durante estos 12 partidos que nos tocó dirigir. Hemos sacado mal 65% de los puntos, entonces hay que felicitarlos solamente, te toca ganar o te toca perder en el fútbol. ¿Cómo va a resignar la manera de jugar? Eso se vio hoy también. Sí, está bien, pero no alcanzó, pero lo fundamental es que ellos se pusieron de pie, llegaron hasta este lugar y aquí está tranquilo. Sí, mirá, creo que lo positivo fue el... mentalizar el equipo para que tenga un cambio, un cambio de mentalidad, de agresividad. Hemos jugado muchísimos partidos de locales y realmente, si no me equivoco, de 10 partidos, 7 lo hemos ganado y 3 hemos empatado. Entonces eso indica que estamos en un buen camino, en la mentalidad. Creo que para poder llegar al título y llegar al campeonato se necesita tiempo, se necesita organización. Me parece que el club está dispuesto a, en todo sentido, a ir en busca del campeonato. Falta muy poquitito para ver si salimos segundo o estamos ahí, pero me parece que en línea general el River hizo un gran campeonato. Bien, Ramón Díaz que posteriormente se imaginaría que River era el subcampeón del fútbol argentino, también gran campaña de los dirigidos por Ramón Díaz. En este segundo... ¿Cómo terminó el campeonato? Después vamos a estar hablando con Rulo, pero no se meta con Rulo, que no es el momento. Vamos a repasar todos los goles, le parece bien en este momento, de lo que fue esta última fecha del torneo final. Sí, Boca, penúltimo, bueno, ¿qué iba a ser? Le fue mal. Sin copa, sin campeonato también. ¿Qué le pasa a Bolivir? ¿Y esta goleada? Esto lo voy a obviar. ¿Esta goleada? Cuénteme de esta goleada, por favor. No voy a decir absolutamente nada. ¿Cómo se vivió la noche en el estadio? El viernes no la anticipaba. En el maravilloso estadio. Yo estoy de acuerdo con el folclore del fútbol. Hasta alguna cargada tiene razón, porque 30 años de angustia que independientes decante que yo ni la ve, es entendible. Ahora, la complicidad de los dirigentes, le digo que más allá de ver la goleada esta, puede haber sanción para esta goleada. Y nos van a superar la cancha, seguro. Porque no corresponde la complicidad desde los dirigentes. Seguro. Eso es lo que a mí me parece. El dirigente está para poner sentido común a la situación. Después el folclore del fútbol, la verdad, a todos nos divierte. Seamos de Racing, de Independiente en este caso no, pero digo, cuando Independiente le tocó festejar, también lo hizo. Así que de alguna manera, y los de San Lorenzo, los de Huracán, los de Platense, a todos. Pero también con sentido común. Digamos, los dirigentes están para otra cosa, más allá de que lleguen a ese cargo por ser hinchas. Y en este caso también socio. Bueno, la recorrida tiene que ver con la victoria de Racing, con el empate de Estudiantes y Belgrano que ya vimos, con este gran partido, el show de goles perfecto. Este 3 a 2, todos golazos de la victoria de Quilmes sobre Tigre. Esto fue en victoria. Donati, Romero, Cauteruccio, Gastón Díaz y Miguel Caneo para marcar un triunfo que va a tener mucho sabor especial el año que viene, cuando se limpian los promedios de temporadas anteriores. Y Quilmes, que todavía no divide por las tres temporadas, por su permanencia en primera división, que fue cortada por una temporada. Bueno, en este sentido, va a tener todavía algún paño. Acá, el 1 a 1, independiente de que se despide con un empate en la provincia de Santa Fe, Lucas Muñe en contra, Emanuel Gigliotti, el hombre que terminaría, según se dice, si no es en México, con la camiseta de Boca en el plantel, en el nuevo Boca, de Carlos Bianchi. La victoria de Argentinos, que tuvo sabor a salvación. Pablo Hernández, el gol sobre el campeón. La victoria 1 por 0. River que derrotó, como vimos, a San Martín de San Juan. Los goles de Banchoni, de Carlos Sánchez. De Gastón Caprari, el descuento. Acá el empate, acá el 2 a 0 de Carlos Sánchez. Y ahora sí, vamos a ver el gol de Caprari. Se ilusionaba el equipo sanjuanino porque empataba Argentinos Juniors. Y si empataba San Juan, había partido de desempate. En 48 horas, el martes, se iba a jugar hipotéticamente en el estadio Ciudad de la Plata, pero Argentinos lo evitó. Uno que estuvo muy cerca también, después de haber visto lo que fue la victoria de Arsenal sobre All Boys. Repasamos la victoria de Vene sobre Rafaela. Lo que tiene el fútbol, ¿no? Porque ganando Argentinos, si San Martín de San Juan ganaba su partido en el Monumental, con esta derrota Rafaela, pagaba los platos rotos. Se iba al descenso el equipo santafesino. Pero por suerte se salvó. Y acá el 4 a 0, la despedida de Pepe Romero. El hombre que hizo muchísimo por Floresta. De primera vez metropolitana al Nacional B. Del Nacional B a primera división. Sí, esa fue la escalera en prácticamente, si no me equivoco, 6, 7 años que estuvo Pepe Romero con un éxito increíble, llevando a lo más alto al equipo de Monte Castro y Floresta. Y acá se va con una goleada, lamentablemente, cuando ya se sabe que Julio César Falcioni será el próximo técnico. Ya estuvo su ayudante de campo, Sanguinetti, observando el partido. Y acá el mejor partido del campeonato. Yo no lo vi, venía de Rosario. Pero me dijeron, venía escuchando, y además me dijeron quienes estuvieron allí. No sabés el partido que te perdiste en el 2 a 2 de San Lorenzo y Lanús. Lanús que siempre fue protagonista en este campeonato. Lamentablemente le faltó la puntada final para llegar al éxito, a consumar la consagración, el campeonato y demás. Perdió puntos en los momentos decisivos, al igual que el campeonato pasado. Terminó siendo 2 a 2. Y el repaso tiene que ver con el penúltimo puesto de Boca Juniors, de Carlos Bianchi. Va a tener que trabajar mucho. Se habla de renovación, de muchos nombres nuevos, de la llegada de Gigliotti, de la ida de Santiago Silva, que parece ya es irreversible la relación con Carlos Bianchi después de las declaraciones durante la semana de que las cosas en Boca no se pueden hablar. El mismo camino tomaría Walter Arbiti. Muchas novedades. Vamos a tener un receso bastante caliente en cuanto a novedades en Boca, en River y en los demás equipos del fútbol argentino. Este fútbol argentino que, repito, tiene a Newells ya campeón, que puede ser supercampeón si le gana a Vélez el sábado en el Estadio Malvinas, en la provincia de Mendoza. Y que no nos olvidemos, tiene por delante en los primeros días de julio la decisiva participación en la Copa Libertadores, donde está en semifinales y por lo que dicen en Rosario, el equipo va por más.